¡A boxear! Zurdo el de Mar del Plata Walter Leiva Diestro Nico Paz Somos boxeo de primera Tercera vez que se cruzan arriba del ring Quiere ganar el centro de escena El boxeador bonaerense El más cercano, el lugar del hecho El que vive en Escobar Paso atrás Falla Leiva Errático Extraviado en el arranque Leiva le ganó el título Precisamente a Nico Paz El 4 de Marzo de 2022 Luego lo revalidó Ante Juan de León Y Facundo Arce Lo hace fallar a Paz Leiva Zurda el cuerpo de Nico Izquierda cruzada de Walter Ahí está Leiva Con el 1-2 Más largo de brazos El Mar Platense Nico Paz en el centro de escena Lo hace fallar Le mete la derecha cruzada Linda mano de Paz Zurda cortita Lo está poniendo en foco Para sacudir contra Las sogas de Tortuguitas En el marco de la primera vuelta De 10 Salió con un acierto Paz El 1-2 de Paz arriba Ahora el acierto de Leiva Metiendo la izquierda larga Pareja la pelea En el arranque del combate Doble derecha de Walter Leiva Ahí está el código QR Como para participar Como para votar Al lado de la tarjeta de Charito Ascendente mano derecha de Paz Zurda el cuerpo de Paz Parece un poco más rápido Paz Que tiene la nariz marcada Derecha abierta de Leiva El 1-2 de Leiva La izquierda del cuerpo Y a la cara de Leiva Buen tramo de pelea Para el campeón ahora 20 segundos para el resto Entretenido combate Incisivo Nicolás Paz Ha salido a buscarlo Al campeón Va a buscar Con la nariz marcada Mete Leiva A Chica Paz A Chica Paz Al cuerpo Metió la mano Nico Lindo Cierre Rincones Regado De que Está yendo en busca Del título sudamericano De la categoría Super Club A boxear En marcha El round 2 Pantalón con flecos Blanco y celeste Para Nico Paz El diestro Enfrente Walter Leiva El más platense Que mete en la izquierda Así bota la gente Por ahora lo tiene arriba El campeón Bota Mar del Plata Bota Garín Y el campeón crece Y el campeón viene Y el campeón lo pone Contra las hogas A Nico Buen tramo de pelea Del púpilo de Sosa Y el gato libera Sur de arriba Entra con facilidad A la cara De Nico Paz Leiva En la réplica Mete Paz Piña Va Piña Viene La afición Se entretiene En boxeo De primera Después del primer minuto De Leiva Quiere crecer Paz Quiere emparejar La acción De la vuelta 2 Leiva salió Con el propósito De recuperar Lo que había perdido En el capítulo inicial Calentó motores El campeón Se lo nota Más activo Más predispuesto Más certero Combinando envío Llegando arriba Lo hace pasar De largo Bien Al zurdo Paz Con ese movimiento Que cuando falla La zurda Leiva Enseguida Tiene la derecha En el gatillo Pero Leiva Presiona 1-18 Buena noche De boxeo Y todavía Nos quedan Dos títulos más Con riesgo Vuelta Vuelve a castigar Abajo Lo hace retroceder Ahora Nico Paz Izquierda abierta Del pupilo De Torglele Doble zurda Doble zurda De Nico Paz Doble derecha Ahora De Leiva Tiene izquierda En cruz De Paz Está buena La pelea Es entretenida Tiene alternativas Cambiantes Tiene a la gente Gritando Y tiene a boxeo De primera Con 30 años Faltan 5 segundos La gente Acompaña Los protagonistas Dejan lo suyo Se cierra Un round Curioso Meterle A Matías Leiva Y a nuestro entender Ganó Los dos A saltos Iniciatos A boxear Arranca El capítulo 3 Parece Y sopita Mauro El rojo Mauro En la producción Pistona Angel Y en la dirección El Nico 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 Que se levantan Los cuatro costados Pero Leiva Se empalentó Ahí va Nico Es el hombre De pantalón Con flecos Blanco Y celeste De negro Viste Leiva El campeón Que ahora mete presión En el arranque De la vuelta Número 3 Es entretenida La pelea Está buena Hagan sus apuestas Mis amigos De boxeo de primera Es el momento De Leiva Parece Mete derecha Cruzada Mete derecha Ascendente Lo saca Al diestro Mete Cruce de derecha Leiva Mete izquierda Leiva Mete el ascendente Ojo Que se desgastó Mucho Leiva En el primer minuto Está cargando Está cargando La máquina Nico Paz Ahí la carga Y ahí tira Insiste Leiva Buen repiqueteo El marplatense El marplatense carga El límite El límite del cinturón En boca derecha Paz El ritmo Que le impuso La vuelta Leiva Es el que predomina 28 27 Lo asfixiado A Paz Le ha quitado Recorrido Y aire Y es atrapante Y es atrapante La vuelta Porque ninguno De los dos Claudica Ambos quieren Mantener el ritmo Lo están logrando Mete la zurda Y sale Paz Leiva Avanza Con aciertos De ambos lados Con la derecha Ascendente No se guarda Nada Leiva Lo vuelve A llevar Contra las hojas Señoras y señores Se terminó El capítulo Tres Carlos Cañete El argentino Que hizo Una sola defensa Ante el paraguayo Juan Cuenca Rivero Luego Cañete Anunció su retiro BDP 30 años Asiste en el sonido El gran oveja ¿Quién pudiera Tener esos rulos? A boxear Arranca el capítulo Cuatro Pantarón negro Para Leiva El campeón Pantarón blanco Y azul Para Nico Paz El retador Ojo Rodilla El lona Ojo Que se pasó De largo Walter Vuelta cuatro Uno de los tres Títulos De la noche Dale Nico A lo que vinimos Escuchó Desde el Rinside Para el boxeador De la zona Pelea de la mitad Para adelante Ahora Nico Paz Derecha Derecha el pecho De Paz Surde arriba De Paz Lo empieza A corretear Paza Walter Leiva Que lo da vuelta Y le mete El uno Dos Uno Dos Igual viene Paz Tiró el cuerpo Tiró arriba El lindo pasaje Para Paz Se hizo la guerra Viene Paz Parece haber sentido Una mano Walter Leiva Que zigzaguea Con Terrazogas Que ostenta La capacidad De reflejo Y te sale Ahora con el Uno Dos Llamativamente Fue contra Las cuerdas Ensayó un bailoteo El bar platense Y esto fue Aprovechado Por Paz Baila El distinto Baila Y ahora Ataca La pasó Mala Hace un rato Pero ahora Bien ascendente Mano derecha Cerrado Paz Doble izquierda Mete izquierda Al pecho Ahora Leiva Mete derecha Arriba Leiva Mete La mano derecha 47-46 Boxeo de primera Me gusta la pelea Es entretenida Está buena Tiene ritmo Es pareja Ascendente Uno Dos De Paz En el cuerpo a cuerpo Mete Leiva A fondo Mete Paz Con un acierto Uno Dos Tres golpes De Paz La misma fórmula Del otro lado Para Leiva Le está costando A Leiva Le está costando Al campeón Neutralizar Los embates De Paz Se puede ligar El cuerpo a cuerpo Para el toma Y dame Paso atrás Ahora para Nico Paz Eleva el humo El campeón Viene el campeón Viene el campeón Viene el campeón Responde Nico Que se planta Se planta Uno Tira el otro Se acabó La vuelta Cuatro Cuatro A boxear El grueso del público Empuja a Nico Al de los colores De la Argentina Al del cinturón dorado Enfrente Leiva Es el campeón Viene de Mar del Plata Ya le ganó dos veces Se conoce muy bien Turda abierta de Nico Una de las victorias Fue cerrada De Walter Leiva Con fallo dividido La primera Fue por puntos En seis asaltos A favor del Mar Platense Acá estamos En la vuelta Cinco Ha tenido combates Exigentes Nicolás Paz Enfrentó al uruguayo Eduardo Estela A Matías Romero Que son boxeadores Que están Un escalón Más arriba De estos protagonistas Se lo nota entero Físicamente Va a buscar Ha tenido mucho ritmo La pelea Veremos si lo puede sostener Con la quinta Leiva Evita Que se meta Nico Paz Estamos rumbo A la mitad del combate En la noche De Fonseca Y de Reggiardo Hermosa propuesta Para el sudamericano Walter En la noche De Tortuguitas Con el polideportivo Mucha gente Mucho público El zurdo Lo pone Contra Rincón Azul Salió Para la derecha Nico El zurdo Lo lleva Contra el Rincón Rojo Ahora el que pelea Desde afuera Es Nicolás Paz Toca y sale Paz No quiere entrar En la encerrona BDP 30 años Amagó Y quedó Paz Mano abierta Y derecha Mano derecha Y recta Ahora Otra más Con el chap Pelea Leiva Bajando La mano derecha Emulando A Maravilla Martínez Teniendo la distancia A Nico Paz Le gusta Este juego Al Gato Libera Uno de los entrenadores De Matías Leiva Pero lo van Valentonando Eso a Nico Paz Que se le va Al humo A Leiva Que se esfuerza Para encerrarlo Se pasaron de largo Zurdo Contra diestro Ojo Rodilla 15 para el final Apareció El boxeo De Leiva Ahora se aparece La bravura De Paz Se mueve Leiva Da capa Allá Ahí está El campeón Baja La guardia Baja El hombro Derecho Se terminó La quinta Mitad de pelea De Ise Charito Que logró superar A Bernardino Toledo Paraguayo Recién volvió A combatir Por dicha corona En 1979 Claro La corona La había ganado Perazo en el 73 Pasaron 6 años Y Echegaray Volvió al ruedo Con ese cinturón Volvió el libro Gordo De Charito Con toda la información Ilustrando la noche Pasa el ataque Pasa el ataque Leiva Seinca Mete una linda izquierda Arriba Paz Un cross de mano zurda La pelea Tiene que mostrar De aquí hasta el final Si está o no Para el anuario Si tiene algo Que descolle Más allá De lo que ha mostrado Hasta ahora Derecha Derecha de Nico Sale Derecha de Nico Sale Se debe esforzar El campeón Ahora para encontrar A Nico Paz El campeón De negro El retador De blanco Larga La derecha De Paz Que lo tiene Entre ceja Y ceja El retador Y se lo enfrentó Dos veces Cayó en las dos Y quiere que el lema Se haga Carne Que la tercera Sea la vencida Derecha de Nico Doble derecha de Nico Lo encontró Al campeón Otra derecha de Nico Pase más firme La descarga Empezó a vacilar Leiva Se afirmó Nico Paz En el ring De Tortuguitas Toma aire Paz Torglene Lo maneja Desde el rincón Lo ubica Le pide Buen gancho De la Iba Linda Derecha de Paz Vaya con el Jape Leiva Mete el 1-2 Golpes curvos Golpes laterales Derecha recta Por parte de Nico Paz 40 para el final Boxeo De primera Lindo ascendente De Nico Paz Boxeo De primera Más Leiva Va Por dentro Leiva Se amacan Las hogas Paz 28-27 Está buena La pelea Es linda Es entretenida Y se van alternando El dominio Apareció En la piel De Torero Paz Mete y sale Mete y sale Mete y sale Apareció En la piel De Toro Leiva Quieren vestirlo Paz Chocan cabezas Ojo Cerrándose La vuelta 6 Señoras y señores Compañeros Del fútbol Continental El hombre De la zona Siguiendo Como siempre Boxeo De primera Arranca La vuelta 7 Negro El pantalón De Leiva Los colores Argentinos Para el pantalón De Paz La tarjeta De la gente Lo tiene A Paz Arriba Dos por dos Séptima vuelta Desde el vamos Salió a copar El centro De escena El campeón Se le mueve El diestro Avanza El zurdo Y De afuera Mete Paz Observo El rincón Del campeón Algo enérgico Y preocupado El gato Libera Vamos Derecha Campeón Sosa También le pide Más Un rincón Que ya ganó Con Mariano Bértola Sobre Tevi La cuña Rincón ganador Dice usted Por lo pronto Sí Rincón De Mar del Plata Amacándose Nico Paz Promevia La vuelta 7 Doble Derecha De Leiva Cruza Derecha Paz Algunos Síntomas De cansancio Ya muestra El combate No hay tanta Precisión Abre la boca El campeón Mete Derecha Paz Ya piensa Mucho más El campeón Walter Leiva Claro Cuando el trámite Es cancillo Ahí empieza El campeón Vete Se escabullo Se terminó Se terminó La séptima Y también se ha agregado La presentación De Laura Valdebelito También el Inglaterra Perazo El 15 El 15 Boxeo de primera Andará Por Paraná Arranca El capítulo 8 Historia abierta Leiva Leiva Sospechar De una tarjeta De una tarjeta Cerrada De un final De bandera Verde Al ataque Va Paz Al ataque Va Paz Sale el campeón Se metió Paz Derecha Cruzada Lo frenó Leiva Otra derecha Cruzada De Paz En la medida Que no salga Rápido Walter Va a llegar La derecha Cruzada De Paz Una de las manos Que más llegaron Está buscando Paz En efecto De asaltos Anteriores En boxeo De primera Ahí viene Nico Ahí viene Nico Y Walter Matías Leiva Es el campeón Que anda Contra las hojas Centro de escena Paso atrás Apoyo De los envíos De Nico El que más se mueve El que salta Para la embestida El que lo pone Un poco El que tira Derecha El cuerpo El Nico 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 Se levantan Todos los rincones De Tortuguitas Erguido Y predispuesto Al ataque Viene Nico Lo hace fallar Al campeón Le calza A la izquierda Arriba En el poli De tierras Altas Alta la pelea Entretenido El título Sudamericano Y desordenado Matías Leiva En la parte Final Del octavo Asalto El saltito De Matías Quedan mirando Y sin tirar Sin cerrar La vuelta Ni uno Ni otro Suena La campana Los rincones Los banquitos Pedazo El 22 de julio Saremos en Montevideo Anote Allí van a pelear Mirko Cuello El uruguayo Amilcar Vidal Y el invicto Catamarqueño Baltasar Noria Lo invito Me lleva Por agua Por aire Por tierra Eso será Una anécdota Arranca La vuelta Nueve A boxear Pantalón Negro Para el zurdo Matías Leiva Va a buscar El campeón Va a buscar El campeón Lo quiere Encerrar A Nico Abraza A Nico No, no, no Suelto, suelto El arranque Furioso En la vuelta De Leiva Callado La gente Media distancia Sudamericano Superpluma El sudamericano Welter En el cierre De la noche En un rato El sudamericano Mosca Para las chicas Granadino Y polvorita Y polvorita Gómez 1-2 de Nico Sur de arriba De Leiva Izquierda Arriba De Nico Mete Paz La derecha Ascendente Surda Surda Lo hace Lo hace Lo hace Escabecear Como perrito Taxista Leiva Le hace Ver las luces De Tortuguita Vuelve El paso Otra para Nico Ahí interviene Cinta 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 Maravilla Metele Cinta Maravilla Este boxeaba lindo ¿No? Era bueno Yo no lo vi Yo soy muy joven Ah bueno Pero hay registros En boxeo de primera De ellos Sosa Que acomoda El guante Y la cinta En su pupilo Campeón Leiva Lo recibió Con un acierto Arriba El 1-2 Tira Leiva Tira Leiva Tira Leiva Nico responde Tira Leiva Tira Leiva Tira Leiva Abajo Arriba Donde sea Buena Ascendente Mara Derecha De Paz Se presta Al andar De Leiva La cabeza Para adelante Para meter El upper Descuida La guardia Tira con desesperación El campeón Ahora Buscando el momento De quiebre Que aún no ha llegado 20 para el final Ante último asalto Que ritmo Ha tenido El combate Que entretenida Pelea Estamos viviendo Y como ha llegado Y como ha llegado el cross Y como ha llegado el cross De izquierda De paz Otra izquierda De paz Y una derecha cruzada Nico Nico se la quiere llevar De rebato Leiva se planta En el centro de escena Se terminó Último descanso Señoras y señores Segundos afuera Décimo Y último Raúl Van a salir Todo por el todo Parece De ron De ron Sur del pecho De leiva Este título Lo supo tener La hiela Rodrigo Barrios Previo a que El tigrense Se corone campeón mundial El público Lo empuja Nico Paz El convocante De la noche Se quiere quedar Con el título El pibe Que nació En Garín El pibe Que vive En Escobar El pibe Que tiene A Torglele En el rincón El que ha Matizado Su carrera Intercalado La suerte Entre buenas Y malas Y hoy Quiere una buena Buena Para cobrar Venganza Ante un rival Que ya le ganó Dos veces 1'37 1'36 Raúl Sin muchos Aciertos Bloquea Leiva Le apunta Abajo Paz Tira arriba Leiva Repiquetea Ahora Paz Que linda Que esta la pelea Que final Abierto El campeón El campeón Quiere retener Y Paz Se quiere Plantar Último Minuto Estará Echada La suerte Podrá Cambiarla Alguno De los Protagonistas 50% Para el final A tomar Celulares Para fallar La última Vuelta En boxeo De primera El ciclo El ciclo Líder De boxeo En Sudamérica 30 años Ininterrumpidos Y la zurda De Paz Y la derecha Cruzada De Paz Y agazapado Arriba Para tirar Leiva Y la moneda Está en el aire Y las maderas Marcan el final Restan 10 Levanta La gente Paz Señoras y señores Final Final del boxeo Para Walter Matías Leiva El que está En imagen Para Nico Paz El que se siente Ganador Bien amigos De boxeo De primera Tras 10 rounds Disputados De combate Procedo A la lectura De las tarjetas Edgardo Cotuti Marcó 96 94 A favor De Nicolás Paz Por su parte Hugo Franklin Bines Marcó 96 94 A favor De Matías Leiva Y el juez Jorge Basil Puntó 95 95 A 95 Y el combate Queda empate Y el título Sudamericano Peso Superpluma Queda en poder Del campeón Que retiene Su corona De la ciudad De la ciudad Malvinaria De Mar del Plata En la provincia De Buenos Aires El surdo Del barrio Los Pinares El distinto Materas Leiva Empate Y el título Se queda Mar del Plata Me parece Que sabe A poco El empate Para el rincón De Nico Paz Señoras Señores Tomen asiento Cegos De Primera